Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz día, nos vamos a trabajar, voy a ir a acompañar a Peter a la casa que me dijo que lo acompañara, así que vamos para allá y yo me voy bien preparada, miren, me traje almohada, me traje tres leches, me traje cambur, Peter ahorita está metiendo las cosas, ya ven que él no me pude hacer lo del aceite ayer, entonces lo va a hacer hoy y me va a lavar el carro también, porque le digo a él que lo tiene que hacer, o sea, este carro lo tenemos que cuidar porque ya casi, casi, casi que está terminado de pagar, ya falta dos meses y el carro ya es mío, o sea, mío, 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 entonces hay que cuidarlo, honestamente no me gustaría como meterme en otro, como en otro pago, este carro pues es técnicamente todavía moderno y está bien, lo único es que mi único problema con este carro es, como es la parte de atrás, vamos a ver cómo nos va cuando con el baby, el carro es como una, es como un huevito, ¿verdad? es como que va así, entonces atrás se pone como pequeño así, entonces es como raro, pero bueno, vamos a ver cómo nos va, pero si él está montando todo, nos traemos a la niña acá, la gallinita, la llevamos aquí también con nosotros, yo no pude dormir en todas las noches chicos, no solamente por mis perros, las gallinas también, no pude dormir, o sea, me paré a las 3 de la mañana, la fui a chequear a ver si estaba bien, porque no podía dormir, o sea, saben, no podía estar tranquila si no iba a chequearla, fui a chequear y estaba bien, y esta mañana me paré a las 7, la fui a chequear también, ya le dimos comida, vitamina, pero nada, voy a ir a acompañar, ajá, voy a acompañar a mi esposo, aquí llevamos más comida para la gallina, miren, para darle, nos dicen que no nos vamos a comprar gallinas de las personas no más, si, eso es lo que, nos dan a las que son, como, enfermas y viejas, y no se cuidan de ellas, ¿verdad? me dio mi paz también, porque la espalda no la aguanto chicos, no aguanto mi espalda, Peter quiere que les diga que, eh, ya no vamos a recibir gallinas que nos regalen, porque es cierto, todas las gallinas que nos han regalado, que ya están grandes, siempre tienen problemas, y las de nosotros, o sea, las de nosotros que criamos desde chiquititos, todas están perfectamente en buenas condiciones, entonces, eh, no vamos a aceptar ya, ya gallinas, a menos que sean chiquititos, bebés, porque se acuerdan que nuestras primeras gallinas nos las dio el vecino, allá en Orlando, y estaban chiquititos, y nosotras las criamos, entonces ellas están perfectamente bien, entonces, esa es la única manera, pero sí, ésta nos las dio, cuando lo fuimos a buscar, ah, uno de los barberos de Peter, entonces, nada, aquí la llevamos con nosotros, para estar seguros que va a estar bien durante todo el día, pero bueno, vámonos, vamos a ir a trabajar con mi señor esposo, ¿verdad, Debbie? Sí, ya llegamos, chicos, a la casa, miren, Peter pintó la partecita esa negra, ¿se acuerdan que les dije? Le hace falta todavía una segunda pasada, y del otro lado, pero ya llegamos, vamos a bajar las cositas rapidito, porque tenemos bastantes cositas, por cierto, pasamos a Publix nuevamente, y compramos pollo para el almuerzo, porque es barato, esta caja, bueno, antes valía 9.99, ahorita le subieron un dólar nada más, entonces sigue siendo chévere, entonces viene el pollito frito ahí, pero yo creo que para cuando nos los comamos, ya no va a estar tan tostado, pero bueno, no importa, voy a dejarlo así, para que no sea aguadada, y por fin a quitarme mis ganas de comer Hawaiian Roll, así que lo agarré, y este jugo lo volví a comprar porque está bien rico, tiene naranja, manzana y passion fruit, está muy rico, porque a veces lo de passion fruit, lo de parchita, o sea, passion fruit, es muy, muy, muy dulce, y siempre le tengo que echar agua, este no, viene perfecto, y como estaba para el one get one, aproché y lo compré, y bueno, Peter se va a poner a hacer, todavía no vamos a comer, yo sí tengo hambre, pero mira, yo tengo que alimentar a alguien aquí, ¿quién? ¿cómo se llama? Petercito, no, voy a aprovechar que estoy aquí, y él quiere ponerse a hacerlo, rellenar cualquier hueco y todo eso, para que se vaya secando mientras él no es dentro del carro, entonces creo que mientras él hace eso, yo voy a ir a BJ's, porque, apreciando que vine para acá, que es lo que yo le decía a él, necesito ir porque a mí me gusta la carne molida de BJ's, y a él le encantó el pescado, entonces también quiero comprar una bolsa grande de pescado, para tener en la casa, mátalo baby, ahí está, verá, oh my God, aquí hay muchos alcohólicos, porque hay muchas plantas, entonces, no, porque la señora tenía unos punts ahí, como cosas con agua ahí, y él no lo ha quitado, lo tiene que quitar, no tiene que quitarlo, si no tienes pecho, no tiene que quitarlo, entonces bueno, ese es mi plan, entonces voy a ir, cuando regrese, pues ahí podemos comer, él me puede después hacerlo del carro, y nada, le toca, hoy él lo que va a hacer es pintar, enfocarse del otro lado, porque al frente ya, pues, lo tiene terminado, solamente faltan las cositas negras del otro lado, y retocar de este, y ya, ya fui y vine chicos a BJ's, no tenía fish, pero sí la carne molida, yo compro esa, miren, la grandota que trae 10 libras, esa es la que me gusta, porque es, creo que es 90% lean, entonces eso es lo que nos gusta, vamos ahorita a darle un poquito de agua a la gallina, meterla aquí adentro, porque afuera hay mucho, mosquitos, terminamos de comer chicos, y le dimos comidita a la gallina, es que no se las muestro, porque a YouTube no le gusta, cuando muestras cosas así, como animales enfermitos, y así, entonces no se las muestra, pero está un poquito mejor, lo que pasa está como medio paralizada de un lado, pero por lo menos le hemos dado comidita, agua, y está un timing mejor, eso tiene un poquito más de fuerza, y te voy a lavar mi carro ahorita, y yo lo que voy a hacer es que, hay lugares que necesita como un poquito de retouch, entonces con una brochita, y como no es pintura así, o sea, no es mucho, verdad, no es que voy a pintar, ni nada, entonces, eso es lo que pues voy a hacer, un poquito de retouch, aquí en el baño, ahí miren, que Peter ayudó ahí, para poder poner el espejo, y bueno, cositas así, eso es lo que yo voy a ayudar a Peter a hacer, acá, él todavía tiene que estén esto, o sea, ponerle pintura, para madera, ven, todo esto que tengo que retocar, lo voy a ayudar, ¿saben? a mí me gusta pintar, pues me voy a poner a buscar, en todos lados que necesiten, un poquito de retouch, pues lo vamos a hacer, así que voy a empezar primero con esto, porque las puertas también, algunas necesitan un poquito, y ese lo tiene que pintar, eso lo va a hacer con una brocha, y con la escalera, pero si nos vamos a poner a buscar, y a ver, donde necesita, y le vamos a dar, hasta la suelita, ok, ven por lo menos aquí, aunque esta es pintura buena chicos, si tuviesen un magic eraser, por lo menos las partes sucias, tú puedes utilizarlo, y la verdad que hace la diferencia, comprar pintura buena chicos, porque yo me acuerdo, en Orlando, que yo me puse a pintar la casa, ustedes se acuerdan, y compré la pintura más cheapy del mundo, y me tocó a darle, demasiada pasada, cambio, este tipo de pintura, aquí o la casa, donde nosotros vivimos, son pinturas buenas, que con una pasada, están más que suficiente, y no tienes que ponerle, ni primer, no tienes que poner nada, 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 porque ya la pintura, viene con primer, viene con un montón de cosas, y con una pasada, es más que suficiente, pero Orlando, sufrió demasiado, pero déjenme, lo voy a mostrar rapidito, lo que se puso a hacer, Peter ahorita, aquí afuera, porque él quiere trabajar, de este lado, tratar de terminarlo, miren, puso como cemento, en algunos huequitos, 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 silicona, y así, bebé, no ibas a lavar el carro, sí, estoy haciendo el concreto, pero mira, esto tenía un montón de ruedas, en algunos huequitos, esos grandes ruedas, tenían un puente conectado, o algo, pero ese lo vas a arreglar, ¿verdad bebé? sí, tengo que esperar, para que esto se secara, y luego lo voy a hacer, y ese también, creo que te pierdas un poco, ¿ahá? ¿ahá? ¿está haciendo eso? creo que es un poco too wet, ahora mismo, así que no puedes añadir más, aquí mira, ¿verdad? como en el lado de aquí, voy a agregar un poco a la parte, y eso ama él, pero dijo que, que iba a esperar que se seque, entonces, cuando se secara, no lo sabías, sí, pero hubiese puesto aquí también, mira como está de, pero esto está, todavía se ve el hueco, pero eso es solo los pequeños, los grandes, es lo que tienes que comprar, mira aquí, no le pusiste caul, lo sé, porque el sol vino aquí, tengo que volver, y hacer caul, todo y todo, bueno, él quiere trabajar de este lado, pero yo no puedo estar aquí, porque aquí hay demasiado zancudo, zancudo loco, en esos huecos, 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 yo no, abreme la pintura, bueno, le vamos a empezar, miren que chévere esta brocha, el color, y miren como tiene esta parte, para que agarres bien, porque esta es una brocha, para los detalles, que cool, pero bueno, voy a empezar, acá, porque me estaba poniendo, me estaba mojando un trago, y bueno, le traje este vestido, que es el que estaba ya todo manchado, porque ya pues, se me dañó, así que vamos a hacer, este es el color baby, this is no white, no, ok, y el ceba, que vas a hacer entonces, oh, change, I don't know, the sun, now it's directly in the sun, but now, I don't want to wait till we start, oh my goodness, yeah, shoot, so much more, so much more, y y y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video